Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlo An, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo de una serie de gameplays, de juegos de carreras futurísticas y hoy continuamos con otro fantástico juego de F-Zero amigos, este juego me encanta, F-Zero Maximum Velocity, un juego que apareció en el 2001 para la Game Boy Advance de parte de la gente de Nintendo por supuesto, un juego magnífico donde lo haya y un juego que es de mis favoritos de los F-Zero, es de mis favoritos, recuerden que estamos haciendo una serie en el canal de carreras futurísticas y bueno, otro vídeo más de esta serie que estamos haciendo, vamos a traer otras series de F-Zero pero también vamos a traer otras franquicias de carreras futurísticas, como GeForce, GeForce había un juego que se llamaba Fuerza G, algo así, ¿no? Bueno, entonces bueno, vamos a comenzar un gameplay acá, vamos a tratar de hacer todas las pistas, vamos a ver en cuántas partes lo hacemos, yo creo que me voy a, creo que va a ser en, no sé, pero vamos a tratar de hacerlo o de un solo jalón de una vez o si no en dos partes o tres cuando mucho, pero no, no sé todavía, vamos a ver cómo nos, cómo sale este vídeo y bueno, vamos a comenzar allá, apreciamos Start, ¿eh? Y ya tengo aquí un, creado un usuario, Carlouan, lo creé y vamos a ver opciones, creo que está todo bien, perfecto, no hay más nada que hacer acá y bueno, he jugado un poquillo, estaba recordando porque tengo muchísimo tiempo que no juego este juego, este juego de mis favoritos lo terminé hace muchísimo tiempo en mi Game Boy Advance y hice, bueno, lo jugué y lo rejugué muchísimas veces, es de todos, de todos los Fceros de 16 bits, vamos a decirlo de esa forma, de corte clásico, de todos, inclusive de GP Legend y otros que salieron para la Game Boy Advance y incluso más que el Fcero original de Super Nintendo, este es mi favorito de todos, no sé, le tengo un especial cariño porque recuerdo cuando compré el cartucho, el cartuchito, este lo exploté totalmente, es que me encantaba este juego y hacía los récords, lo hice todo bien, bueno, vamos a, no me quiero explayar mucho, les voy contando, vamos a darle Grand Prix, eh, Grand Prix y tenemos cuatro vehículos el Hot Violet, el Fireball, el GB Crystal y el Wine Waker, que este es mi nave favorita, después, después de probar casi todas las naves cuando lo jugaba, hace mucho tiempo yo creo que tengo más de 10 años que no juego este juego, eh, bastante tiempo, eh, y lo agarré, solamente hice algunas, como dos o tres, eh, circuitos para recordar la manejabilidad y lo recordé perfectamente, no me había olvidado para nada y, por supuesto, como ya habíamos traído al canal una serie, eh, un gameplay, perdón, de F-Zero, del F-Zero de Super Nintendo, entonces, eh, lo recordé muy fácil, es muy sencillo, no, bueno, no es que es tan sencillo, mejor dicho, es igual al F-Zero normal pero tiene algunos extra en la forma en que se maneja y hay que, hay que saberlos manejar, son un poquito distintos y bueno, vamos a comenzar un gameplay, tengo ganas de comenzar, no sé si comenzar con mi nave favorita, la Wind Welker o comenzar por lo menos con la Hot Violet, voy a comenzar el primer Pound, eh, voy a comenzar con la Hot Violet, eh, el primer circuito, el Pound Circuit, eh, el circuito o, o, del peón, eh, porque esto está clasificado como los, eh, eh, como las fichas del ajedrez y bueno, antes de comenzar, por supuesto, con su permiso, tengo aquí la tacita de café, con su permiso un traguillo de café, café y videojuegos, la mejor combinación, como siempre digo bueno, vamos a comenzar con el Hot Violet, que es una nave que me gusta mucho, porque me gusta mucho el nombre y me gusta mucho el color, eh, pero, eh, mi nave favorita, por supuesto, es la Wind Welker, que la vamos a agarrar en las tres últimas copas bueno, vamos a darle al K, aquí están las series Pound, Knight y B-Shot, entonces vamos a hacer la Pound con la Hot Violet y vamos a hacer la Knight y la B-Shot con, eh, la Wind Welker, eh bueno, vamos a comenzar la serie Spawn con esta nave, serie Spawn, y bueno, voy a jugar en medio, porque siempre, siempre me gusta jugar en medio vamos a, en Standard, ok bueno, Pound 1, Bianca City, eh vamos a guardar aquí, siempre utilizo las habilidades de guardados del emulador, recuerden ready ahí voy muy bien, salimos excelente vamos a tratar de terminar este juego vamos a ver en cuando, como lo hacemos bailamos acá me encanta la música también, eh tiene un la música es genial, eh bueno, esta primera pista es bastante sencilla dominada totalmente agarramos los turbos y bueno, hasta ahora vamos bien cuatro laps faltan agarramos esto así chuu nice vamos a ver si hacemos perfecto esta pista sin chocar ni nada oh los rezagados son un problema, eh en este juego, eh totalmente oh vean, el rezagado es, eh eso perder un poquillo de energía de power tan 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 y bueno de los F-0 siempre me ha gustado la música también está muy bien, eh buen control de la nave esta nave también se controla muy bien porque es la nave como más equilibrada del juego realmente oh, joder otra vez choqué con el rezagado ahí está no importa vamos bien, eh recargamos acá ok vamos a dar por dominada esta pista chuuu pero gráficos característicos de la Super Nintendo, eh es que yo veo como la consola la Game Boy Advance de una consola como de 16 nits, eh joder no hemos metido ningún turbo, eh tampoco, eh tenemos un turbo acá ahhh oh, joder quítate Final Lap muy bien estamos en estándar, eh a ver vamos a ver donde metemos un turbo ya se hemos podido meter un turbo acá pero bueno vamos a meter un turbo acá, eh a pasar acá muy bien, eh comernos esa curva allí un turbillo y por acá metemos el otro turbo pero aunque vamos a meterlo de una vez, eh oh no recordaba esto oh bueno, bueno no le importa primer lugar, eh excelente muy bien, eh en 2 minutos 34 segundos ok resultados perfecto el último batimos un récord en el último laps el quinto, eh 28 segundos, eh no, él fue el lap más rápido, eh el último bueno Pound 2, eh Pound 2 vamos muy bien The First Circuit el primer circuito Star Farm vamos a salvar por supuesto tan tan y aquí tenemos que salir aquí en la tercera es que tenemos que presionar el botón para salir a toda velocidad me gusta mucho la música de esta pista es genial tan 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 ok por acá las primeras pistas las vamos a controlar bien con la Hot Violet si ya en las otras en la Night Series ya tenemos que agarrar la Wind Waker porque esta nave no es buena para las pistas no es la mejor mejor dicho para las pistas más difíciles necesitamos más control y a pesar de que la Wind Waker es la nave más descontrolada de todas si utilizamos la técnica del aleteo del aleteo sería utilizar los gatillos de arriba mientras aleteamos con el con el botón de vamos a agarrar un poquillo aquí de power con el botón del acelerador presionándolo varias veces entonces no tendríamos problemas no vamos a tener problemas porque para controlar la nave tenemos que hacer ese aleteo yo le digo un aleteo porque es como con la Wind Waker es como si estuvieras casi aleteando volando prácticamente lo malo es que la Wind Waker es que también es un poquillo liviana creo que tiene también no estoy seguro pero creo que tiene ay yo no he metido ningún turbo creo que es la más débil de todas no estoy seguro la más fuerte es la G-Bate Crystal vamos por acá damos una vuelta aquí creo que la agarramos bien acá vamos a meter un turbillo por acá ahí está un turbillo final lap para hacer un buen tiempo aquí en esta primera pista no necesitamos meter muchos turbillos porque hemos dominado totalmente esto la música también le imprime un ritmo al juego genial no debía haber metido este turbo acá pero bueno uy casi choco con esa mina bueno perdí un poquillo el control por meter el turbo donde no vamos a meter el otro turbo acá bueno era ya la recta final no hay que no hay que meter los turbos donde no van porque con todo y eso la vuelta más rápida fue la última de ese por los turbos bueno vamos allá Pound 3 Empyrean Colony Dash Circuit Empyrean Colony ahí vamos vamos con todo carreras clásicas futuristas F0 vuelta aquí bien pegadito acá en F0 es totalmente distinto a los otros juegos hay que agarrar las curvas muy pegaditas muy cerradas vamos a agarrar todo esto por acá nice diversión total de Dash Circuit el circuito de carreras o de correr o de patinar no se como se podría traducir Dash ahí vamos pegadito pegadito a las curvas pegadito a las esquinas perdón hay que comerse las curvas solamente en esta nos separamos y nos comemos la curva así esta es la forma correcta de agarrar esto holy shit ahí vamos dominando totalmente vamos a meter un turbo acá ay joder metí el turbo en realidad no debía haber metido el turbo ahí pero bueno pegadito acá vamos de primero vamos a ver si hacemos un completo primer lugar en todas nos separamos nos separamos un poquillo acá y pegadito perfecto vamos a meternos por este lado esta vez oh nice ay 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 bien turbo turbillo recargamos un poquillo las pilas acá me fui bien separamos una nave allí rezagada hay que tener cuidado vamos a agarrar por este lado otra vez con la hot pile aleteo también un poquillo más aleteo un poquito perdón pero con la wind welker aleteo más el aleteo tiene que ser frenético porque si no no puedes controlar esa nave es una nave más para avanzados la wind welker y de paso con esa nave te permite agarrar las curvas un poco más cerradas esto es lo que es que cansa un poquillo los dedos es un gameplay intenso totalmente ahí está uuuh nice primer lugar perfecto dominada la pista de dash circuit de imperial colony la colonia imperial jajaja nice vamos a tomar un traguillo con su permiso continuamos el último circuito siempre hacemos el récord o la vuelta más corta stark farm ok porque metemos los turbos allí al final entonces ahí está muy bien go stark farm o la la granja de estrellas y agarramos aquí las curvas semipronunciadas acá no hay problema acá esto lo vamos a dominar bien y el estilo de juego que vamos a adoptar es un estilo conservador no vamos a comernos tanto por ejemplo aquí yo me pudiera comer con un turbo por supuesto no lo tenemos en la primera vuelta pero me pudiera comer esas curvas y pudiera hacer un récord por supuesto o sea tratar de hacer la vuelta más corta pero no lo voy a hacer como bueno vamos a probar ahorita voy a probar voy a arriesgarme un poquillo a ver como hacemos por acá aquí está aquí hay que meter un turbo acá esto sería la forma de comerse esas curvas así así deberían ser todas las vueltas pero si no bueno lo peligroso es que choques y al final hagas menos tiempo pero bueno vamos a ver tiene que ser con un turbo para comerse las partes oscuras siempre me gusta dejar un turbo para el final porque por supuesto voy a comer aquí un poquillo también por si acaso me pasan al final poder recuperarme rápido entonces tengo un turbo guardado este turbo lo voy a guardar por lo tanto en esta vuelta si no voy a hacer el atajo no me voy a comer la curva vamos hot violet después cuando agarremos la wind welker el hot violet va a ser nuestro rival va a estar comiéndonos los talones durante todas las pistas final lap aquí si vamos a meter los turbos aquí no porque hay una vuelta después de esta si podemos una vuelta pronunciada aquí podemos meter un turbo y vamos a meter el otro turbo para comernos estas curvas y bueno hicimos una buena vuelta la última vuelta fue excelente por los dos turbos 230 en esta pista 27 segundos la última pista y pound final la última pista de esta serie long jump circuit esta pista se las trae long jump o sea hay un salto que tenemos que dar allí en una rampa vamos a dar y se ve genial estamos como es una pista como en las nubes se ve un poquillo ahí blanca la cosa hay que agarrar una vuelta así y la música excelente de esta pista por aquí viene el salto y hay que saber caer acá para agarrar la curva acá perfecto y aquí no voy a meter muchos turbos los voy a meter aquí en la en la recta porque quiero hacer esta pista perfecta vamos acá comemos la curva aquí perfecto aquí viene la rampa viene la rampilla voy a agarrar no voy a agarrar otra vez este mismo lado las dos curvas acá bueno voy a meter ay que estoy haciendo aquí no era no importa pasé la wing welker que era la que vamos a recuperarnos el power esta es la pista sería la más difícil de todas las pound series bueno bien agarré la curva aquí perfecto vamos a ver si tenemos problema ahora el problema fue que no recordaba que todavía nos quedaba esta curva acá ahora si agarramos el turbo perfecto muy bien muy bien oh bien nice uh good good vamos tan 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 ok concha le quería agarrar aquel lado pero la nave esa rezagada oh bien un turbo vamos a meterlo de una vez final lap eh oh bien que bueno que bueno agarré esa curva allá había unos rezagados en los pases de manera espectacular vamos a agarrar de este lado esta vez uh oh es lo que yo decía por eso no no cometas el turbo carloa ahora si turbillo acá primer lugar muy bien muy bien amigos muy bien primer lugar bueno hicimos perfecto esta pound series 29 segundos la última lapse el penúltimo y bueno hemos pasado la pound series perfecto bianca circuit stretch circuit circuito estrecho y bueno nos dan una muestra de todos los circuitos stark farm first circuit primer circuito en la pound series en estándar me gusta la música es muy buena vamos a hacer los otros dos la cosa aquí se complica amigos se complica y bueno vamos a ver y bueno vamos a ver en cuanto hacemos esto bueno aquí creo que tenemos que esperar no hay forma de adelantarlo así que cloud carpet se llamaba la última pista long jump circuit o el circuito del salto largo pound final perfecto amigos hemos terminado la serie pound la serie peón ok vamos ahora presiamos start carloan start grand prix por supuesto y vamos a agarrar ahora mi nave favorita la wind welker es una nave muy difícil de controlar fíjense que el balance está en D pero el performance cuando hacemos el aleteo es excelente tiene muy buena aceleración y bueno tiene muy buen boost también el turbo vamos a agarrar la wind welker y bueno vamos a darle nike series ahora en standard por supuesto la serie nike ten son snake circuit el circuito de la serpiente vamos allá ahí está avanzando con todo el circuito de la serpiente la música genial vamos a agarrar aquí wind waker el aleteo el aleteo del viento miren 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 como se come las curvas de esta nave pero se puede ir si nos aleteamos bien se nos puede ir la nave y listo es un desastre y chocar con esta nave es echar todo a perder también en esta primera pista creo que no vamos a ni siquiera meter turbo vamos a dominarla totalmente por ejemplo estas curvas las podemos agarrar mucho mejor muy buena la música oh odio los rezagados vamos a meter un turbillo acá acelerar un poco acá uy ya la aceleración se fue vamos bien bien quiero decir que este juego lo controlo mejor que el F0 clásico el F0 clásico tuve muchos problemillas es más difícil de controlar bueno no sé si es más difícil de controlar o estoy más acostumbrado a este F0 porque lo jugué muchísimo este F0 lo jugué muchísimo muchísimo creo que de los clásicos creo que lo dije de mis clásicos es mi favorito vamos allá oh miren miren apenas choqué y casi la nave se me va holy shit a eso me refiero la nave es muy propensa a irse porque es muy liviana vamos a agarrar voy a meter el turbo acá voy a atreverme para alejarme para alejarme un poquillo de joder pero fue un poquito arriesgado vamos allá vamos volando vamos a meter aquí el turbillo y primer lugar dominada esta pista perfecto dominada totalmente excelente 026 el lap 6 el lap 3 fue el mejor lap night 2 beacon port crossboard crossroad circuit holy shit circuito del crucigrama vamos allá holy shit el circuito del crucigrama ok entrando acá holy shit miren miren la velocidad que agarra esta nave cuando se agarra estos si no la controlas bien se te va a la puta en serio oh no me acordaba esta esta curva holy shit yo creo que este este lap fue demasiado holy joder joder aquí debe haber hecho un record en este lap no me agarré ni siquiera o sea yo creo que en esta pista no me va a chance de ni siquiera meter un un turbo porque holy shit vamos allá oh esta es la curva que hay que tener cuidado la curva a la derecha bien bien oh ya me se me va la nave oh bien oh se me fue la nave allí por no aletear bien es lo que les decía vamos a meter un turbo acá joder vamos oh esa es la que me gusta más porque agarra una velocidad increíble también eres prácticamente imparable bien la curva la agarré bien oh se me fue otra vez la nave en serio joder que me pasó ah es un rezagado que metió un turbo ok dos laps vamos allá oh bien bien estamos en el lado derecho joder otra vez el rezagado ese los rezagados son dejo los turbos un poquillo por si me pasan oh joder uh vamos a recuperar aquí joder vamos vamos black final pero me quedan dos turbos así que no hay problema oh bien oh fuck uh la curva pegadita acá mucho cuidado oh joder uh casi choco con eso y exploto uh nice bien 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 que buena carrera hicimos primer lugar la verdad es que vamos muy bien llevamos muchos primeros lugares Nike 3 vamos bien vamos bien la Sino Bus Explosive Circus joder este circuito me cuesta un poquillo recordaba que en su momento me costaba un poco vamos a ver como lo pasamos hay que tener mucho cuidado y creo que no voy a meter ni siquiera turbos en este circuito porque el circuito explosivo pasa y no vas hay unas minas allí puestas a mala leche joder ahí está la primera mina ok perfecto un salto acá una parte acá oh nice ando aquí pegadito perfecto vamos a hacerlo tranquilo este fíjate el primer eh laps lo hicimos bien vamos a hacerlo tranquilo vamos a meter mucho turbo a menos en que nos pasen o algo por los explosivos si hacemos así dominamos la pista perfectamente cuidadito acá aquí el salto lo ha sacado cuidado bien la curva y las comemos bien podemos meter el turbo acá tres laps en el próximo lag metemos el turbo en esta recta creo que es la mejor forma de meterlo en el mejor lugar nice nadie ha chocado con esos explosivos una A1 solo nada más ha explotado bien hoy ha sacado bien la vueltilla nice metemos el turbo holy shit joder que velocidad agarramos eh tiene muy buen boost esta nave sign of bass hoy joder joder vean vean apenas choco y se me va la nave tenemos que meter un turbo ahí cuidado cuidado que vamos de segundo vamos vamos a recuperar cuidado vamos recuperamos acá no importa metemos el turbo joder recuperamos energía que es muy importante vamos con calma con calma más que los rezagados son los que más me molestan eh porque vienen muy lento y yo ven unos muy rápido las minas vamos con las minas tararara tararara uy la rampa bien 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 oh nice metemos el turbillo y dominada y dominada y dominada bien uh nice llegamos de primero otra vez muy bien bueno es que este juego lo tengo muy bien dominado mucho más que el el F0 de Super Nintendo eh y más que el otro el F0 GP Legend también no lo domino tanto bueno no recuerdo eh recuerdo que este lo dominé más porque este lo jugué muchísimo más la jugabilidad es muy parecida pero con pequeñas diferencias eh vamos a ver este circuito joder ah este circuito es es interesante por esta parte acá que hay que agarrarla así eh circuito de hielo podemos comernos esta hoy no recordaba el salto miren ya me pasó una nave vamos de tercero que pasa este circuito también me cuesta un poquillo eh la GB nos pasó vamos allá oh miren aquí tenemos que agarrar esto ajuro tenemos que chocar allí porque si no vamos de segundo y aquí tenemos que comernos esta curva no recordaba primer lugar vamos bien vamos bien tres laps vamos carlo la fantástica la música muy épica vamos a ver agarramos por acá comemos chocamos acá perfecto no agarré uno pero bueno por lo menos muy bien bien el aleteo ahí extremo allí en los cybers allá al final en el horizonte fantástico agarramos vamos a ver si agarramos este primero oh no lo agarré no importa choque acá pegadito acá no importa perfecto miramos esos rezagados final lap muy bien tenemos todos los turbos no hay problema no creo que creo que no los voy a meter porque me complicaría a la vida entonces voy a agarrarlo solamente si choco uy agarré del otro lado joder bien vamos a meter un turbo acá uy me estoy complicando un poquillo la vida nice bien que buena vuelta allí al final acelerando miren ese océano como se ve fantásticos gráficos para la gameboy advance y en la night final muy bien vamos excelente este gameplay ha salido muy bien en términos de jugabilidad de gameplay como tal vamos allá y hemos salido muy bien también vamos a ver esta pista pound final esta pista entonces se vislumbra difícil vamos a ver holy shit aquí hay un salto no recordaba oh no recordaba esto pero tenemos una oh aceleración acá no recordaba esto tenemos el lado del salto y el lado que hay que dar la vuelta no salto es mejor agarrar el salto siempre a la derecha por el lado del salto porque es mejor saltar por este lado es más corto y después tenemos que meter un turbo aquí metemos un turbo para no desacelerar aquí lo difícil agarrar es esta curva porque de resto podemos meter aquí inclusive un turbo está la hot viol atrás comiéndonos las espaldas a ver por la derecha oh saltando turbo joder ah nos pasó la hot viol y bueno dos laps recuperando la posición vamos allá la derecha salto uy la navecita se quedó bien aquí eso es muy bien aquí podemos meter un turbillo hoy que estoy haciendo controla esto es lo difícil de esta nave apenas chocamos salimos disparados hay que saberla dominar la wing welker la caminante del viento excelente nombre también me gusta bastante uy casi lo agarro bien oh muy bien de primero ahí estaba la hot violette allí atrás nice y bueno hemos terminado The Pound no The Nike Series la serie Guerreros o Caballero Caballero puede ser Nike y bueno perfecto en primer lugar perfecto creo que vamos a hacer un gameplay perfecto no estoy seguro porque la última serie es la más difícil vamos a ver si la hacemos también perfecta y por supuesto mientras pasan estas recapitulaciones de los circuitos con su permiso otro traguillo de café mmmm fantástico ok pilas recargadas Sinovass Ansem Mesa para la serie Bishop la serie Reina será o Bishop sería sería Bishop o sería Queen Reina Bishop sería Alfil puede ser ok bueno vamos allá Night Final en Standard bueno perfecto perfecto amigos vamos allá Cardoan Star Grand Prix y bueno seguimos con la Queen Welker y vamos con la Bishop series no estoy seguro que si pasar esta aparecer otra serie vamos a ver vamos a darle Standard ok y bueno vamos allá pero creo que nos queda tiempo todavía Bianca City Tychrop circuit joder vamos allá circuito rosadito se ve la ciudad ya ciudad futurista salimos eh bien bien esta primera pista creo que no vamos a tener ningún problema vamos aquí un poquito la curva bien circuito normal sencillo vamos a tener problemas metemos los turbos en esta en esta recta y ya uy los rezagados vamos allá tres laps vamos allá uy me fui me fui aletea se me está cansando un poquillo el dedo no estoy aleteando recuerden que faltan todavía pistas bueno estoy tomando un poquito más calmado esta pista porque bueno pero con esta con esta nave se te va si no aleteas oh bien oh vamos ok un problema por acá final lap eh sin ningún problema rezagados por doquier y creo que la hot violet no nos va a alcanzar ni que quiera una pista bueno perfecto hacemos esta pista muy bien perfecto sin meter ningún turbo porque no era necesario fuera metido en la recta eh ahí se podía meter el turbo no sé por qué no lo metí me lo quiso hacer más calmado jeje vamos allá B-Shock 2 muy bien si creo que falta otra serie creo que es la última seguramente es la más difícil a ver obviamente ready el océano azul eh blue ocean pero no se llama así a ver tarana famosa cancioncilla intrigante la cancioncilla así que seguramente se viene vamos allá ok ok bien bien de hielo uy esta curva acá se las trae unas curvas aquí pronunciadas ok cuatro laps esta pista se las trae más o menos las curvillas ahí pronunciadas bueno pero nada que no podamos resolver con nuestra nave la wing welker perfecto perfecto unas curvas pronunciadas agarramos acá la curva perfecto otra curvilla aquí pronunciada ah con una parte de hielo ahí que se congela metemos el turbillo acá oh uy oh li siempre lo agarro de este lado porque bueno ya lo tengo controlado por este lado bien aquí hay que aletear a juro muchísimo porque está esa parte de hielo allí dos laps vamos a dejar los turbillos quietos oh joder el rezagado tururú bien se me va la nave nice metemos el turbillo uy li shit uy rezagado allí perfecto excelente control de la nave vamos a agarrar por acá bien y doblamos aquí perfecto unos rezagados allí otro de aquí pegadito metemos el turbo bien primer lugar muy bien hemos hecho la pista muy bien muy bien vamos allá B-Shock 3 y bueno vamos a ver si nos da tiempo de hacer la otra serie que va a aparecer es muy probable no estoy seguro si hay que pasarlo en difícil para que vuelva a aparecer si no aparece bueno a ver vamos ahí está muy bien uy era por aquel lado el lado izquierdo donde están los turbos un poquillo peligrosos porque hay una pared pero bueno unos turbos allá oh oh muy bien joder oh joder bueno se las trae esta curvita ah y al final unos turbos por este lado hay que agarrar la parte de los turbos ah pero quiero agarrar esto ah joder la Hot Violer allí pasándonos por primera vez por primera vez nos pasa la Hot Violer en todo el juego vamos allá hoy 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 pasa que esta cosita de aquí poder vamos a meter el turbillo para adelantar acá ah bueno se agarramos el turbillo acá no hay problema vamos allá ah bien pegadito acá pegadito acá nice nice bien 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 vamos oh oh bueno tenemos que agarrar por la derecha pero bueno vamos a meter el turbo holy shit holy shit vamos vamos metimos el turbo vamos a aprovechar la ventaja turbillos acá turbillos acá joder vamos nice ah por acá bien bien no es necesario lo otro perfecto aquí hubiésemos podido meter bueno final lab muy bien muy bien aquí podemos dar todo por el todo amigos holy shit que pasó no importa no importa vamos a recuperar hemos dejado bastante atrás joder unas naves rezagadas allí vamos bien 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 pegadito acá agarramos esto por acá arriesgando todo metemos el turbo nice se las traía esta pista bien bien 94 57 B-shot 4 Claude Carpet Icarus Circuit joder el circuito del Icaro holy shit ready vamos allá a ver circuito amarillo se ve genial estamos como en las nubes no estamos como en un océano amarillo puede ser ¿qué es esto? holy shit oh uh ok se las trae este circuito también vamos a agarrar la rampilla oh y nos podemos comer aquí aquí pudiéramos agarrar un atajo si quisiéramos pero lo he agarrado en el pasado con la rampa saltando hasta allá pero es muy peligroso hacerlo ahorita hay que meter un turbo y agarrar la rampa y saltar de esta parte y agarramos un atajo enorme pero si caemos afuera es muy peligroso oh vamos allá uff uff poniéndonos aquí la curva bien ese sería el atajillo que pudiéramos agarrar pero no turbo turbillo naves rezagadas la pasamos sin problemas un atajillo acá nos ponemos aquí la rampilla cerramos la otra rampilla por acá uy bien pasando por ese huequito allí vamos a meter ah no tengo no si tengo un turbo que pasa no lo metí creo que la mejor manera es meterlos aquí al principio uy el rezagado bueno uff nice disfruto mucho estos juegos uff entre dos allí genial oh casi pierdo la rampa uy se me fue la nave un poquillo pero aquí vamos a agarrar nos metemos un turbillo acá para recuperar acá uff uff uy uff uff nice vamos a ver aquí hay entre oh quería pasar por entre las dos naves allí pero está difícil estamos por acá cerramos la rampilla acá muy bien uy la rampilla ahí la agarré duro vamos a ver dios boleteando ahí full para agarrar la curva metemos el turbo primer lugar si señor jeje nice ok la última vuelta fue la mejor y B-Shot Final increíble que ya hemos hecho esas tres series vamos a ver Ultimate Circuit vamos allá vamos allá la B-Shot Final esta nave esta uy bueno ya una curva cerrada nada más empezando joder otra curvilla cerrada lo está poniendo pero nada que no pueda controlar nuestra nave la Wind Welker surfeando el viento una curvilla acá aleteando full bien aquí hay que meter el turbo bien aquí con la Hot Biol se queda yo la he hecho aquí y bueno no dobla mucho o no a la velocidad no a la velocidad que la pudiéramos agarrar con esta nave bien oh no metí el turbo hubiese podido meter acá pero la estamos controlando la estamos controlando gracias a que dominamos bien esta nave oh y me pegué mucho a este lado pero la agarramos bien bien oh joder eso puede ser rezagado vamos a meter el turbo oh nice oh joder oh que hice aquí bueno la agarré me salvé oh uy no aleteé no aleteé ah que nos pasa la Hot Violet ah bien oh mete el turbo para salir de este aprieto final lap perfecto oh vamos 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 no puedo chocar con esta nave porque joder tenemos que meter un turbo bueno tenemos dos turbos que los podemos meter pero aquí en esta parte mejor no meter ningún turbo porque nos complicamos la vida oh esos rezagados aquí ah aquí podemos meter un turbo jajajaja nice bien fantástico bueno hemos pasado la B-Shock series entonces no estoy seguro si me va a aparecer la otra serie no sé si hay otra serie es que no recuerdo tengo 10 años que no jugaba este juego y a pesar de todo los juegos muy bien o sea solamente hice dos circuitos antes de hacer este gameplay como para recordar un poco y ya pues no se olvida bueno bien casita y bueno vamos a terminar esto me voy a terminar el traguillo de café la tacita último trago café y videojuegos la mejor combinación vamos allá y bueno recapitulando todas las pistas vamos a ver si me aparece en la otra serie no estoy seguro no sé si hay que pasarlo en difícil para que te aparezca la otra serie creo que es la Queen vamos a ver no recuerdo si siquiera hay una serie pero creo que sí si no bueno lo dejamos por acá tampoco bueno no pasa nada a ver Ultimate Circuit Visual Final de primero en todas de primero muy bien excelente en todas de primero excelente bueno ahí estamos vamos a ver si está miren una nueva no había visto esta nueva nave la Sly Joker muy bien pero bueno vamos a seguir con la Wind Welker no recordaba y efectivamente tenemos que determinarlo en difícil para que aparezca la serie Queen y bueno no vamos a ver esa serie si es que aparece es que no recuerdo es que yo como que recuerdo que hay una serie Queen si hay puede ser que traiga algún otro gameplay al canal recordando la serie Queen o quizás a esta misma se la agrega no sé porque tendría que pasarlas todas en difícil está difícil no sé o pasarlas con otra nave no estoy seguro no recuerdo bien pero hicimos un fantástico review de este juego magnífico que me encanta juego clásico de culto ya de la época y bueno señores lo dejamos por aquí muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay pulgar arriba si les gustó agradecería mucho tu apoyo y tu amistad espero que la hayan pasado super excelente como yo y nos vemos en un próximo video en un próximo video de una de las series de gameplay de juegos de carrera futuristas otras series de carrera o algún otro video del canal hasta luego hasta luego